Hola, hola, buenos días. Espero que se encuentren bien, pues bienvenidos a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, pues hoy les traigo unas buenísimas ofertas que tenemos para realizar a la tienda de Walvis. Lamentablemente hoy es el último día para poder realizar estas buenísimas compras que tenemos y una súper ganancia. Que esta ganancia la podemos utilizar para otros productos que necesitamos. Por ahorita, por este fin de semana salió un buenísimo cupón que está en el SmartSource. Desde que tenemos este buenísimo cupón de compras uno y el otro es gratis. Bueno, pues este es el buenísimo cupón que está saliendo por el momento que son los de Revlon y de Alme. Bueno, pues ahorita tenemos en especial estos productos de Revlon. Este cuesta $11.49 y este cuesta $4.99. Bueno, pues este no lo van a cobrar regular precio y este a mitad de precio. Pero el buenísimo cupón nos está descontando $11.49. La regla son de que se tiene que descontar para el más barato. Pero no, se le está descontando el cupón de $11.49. El cupón pasa perfectamente bien. No pita ni nada. Está pasando súper, súper bien. Bueno, pues y nos está quedando con una súper, súper, súper ganancia de $5.51. Por estos dos productos que nos está quedando $2.49. Este $11.49 y nos está saliendo gratis con ese cupón. Bueno, pues yo pagué la cantidad de $2.49 por esos productos. Les voy a mostrar mi recibo que yo compré. Este, el cupón está pasando súper bien. No tiene ningún problema este cupón. Este cupón está pasando súper, súper bien. Bueno, pues también yo realicé en esta compra los productos del Alme. Estos productos están costando $6.99 y el otro me está costando $3.49. Bueno, pues también salió cupón en este mismo libro de $3 para estos productos. Yo utilicé $3, que es este cupón. Yo le pregunté a la manager que si yo podía utilizar ese cupón para este producto. Ella me dijo que sí lo podía utilizar, que porque estaba diciendo que es para los ojos. Y estos son para los ojos. Entonces, yo pasé tres cupones para esos, perdón, dos cupones de $3 de estos productos. Haciendo mi compra a $4.48 por los dos. Más aparte, me regresaron una Catalina de $8. Haciendo mi ganancia de $3.52. La del Revlon, la del otro de los Biles, esa me están dando una súper, súper mejor ganancia. Que es de $5.51 y nos están regresando una Catalina que es esta de $8 para estos productos. Bueno, pues yo aproveché a comprar tres compras en diferentes transacciones para que nos pueda imprimir nuestra Catalina. Porque si la hacemos juntas, no nos va a imprimir nuestra Catalina. Bueno, pues a mí la cajera me dejó hacer tres transacciones para yo poder obtener estas Catalinas y tener una súper, súper ganancia de estos productos. Yo agarré de este también, $2.49 me salió a mitad de precio y este está en $9.99. Tenemos el cupón de el que nos está quedando completamente gratis, que es este. Nos descuenta $9.99 y este nos está quedando $2.49. Que nada más estamos pagando prácticamente por este, pero ellos nos van a regresar una Catalina de $8. Haciéndonos una súper, súper ganancia de $5.51 para estos productos. Que es, perdón, que es una súper, súper ganancia. Que esta ganancia nosotros la podemos utilizar para otros productos que nos están saliendo un poquito más caros. Para que así también los otros productos nos puedan salir un poquito, o gratis, nos puedan salir gratis, más que nada. Bueno, pues les voy a mostrar qué es lo que compré en otra transacción. Porque yo hice tres, aparte la de los Revlos. Entonces yo compré otros productos más que yo necesitaba. Para que, primero yo quería hacer esta oferta para que me dieran mis Rewards. Y ya yo poderlos utilizar para mi siguiente compra. Bueno, pues ahora les voy a mostrar qué es lo que yo compré y qué cupones utilicé para esos productos. Yo utilicé un cupón que tenemos en la aplicación para estos productos. Bueno, pues les voy a mostrar. Ahora, les voy a mostrar. Yo compré cuatro cajitas de Olay, que son estas barras. Estas están a dos por once. Yo compré la cantidad de dos. Estos dos se me hizo, perdón, de los cuatro se me hizo un total de $22 dólares por los cuatro paquetes. Bueno, pues yo tenía un cupón de que si gastaba $20 dólares me iban a dar $5,000 en puntos. Que era uno similar a este. Yo utilicé ese cupón. Este, ese cupón me iban a dar $5,000 en puntos. Dice, gasta. No puedes pagar con puntos. Esos tienes que pagarlo en efectivo. O puedes pagarlo con un Raise to Reward que nos están dando de las, de los productos Alme o Revlon. Puedes pagar estos para no pagar mucho de tu bolsa. Bueno, pues yo compré una caja de chicles para poder utilizar un Raise to Reward, que es uno de estos, para no pagar mucho de mi bolsa. Bueno, pues descontamos los $8 dólares del cupón que tenemos en nuestra aplicación. Nos queda a $15,98. Nos queda a pagar la cantidad de $10 dólares con $98 centavos por los cuatro productos. Perdón, así, a $15 dólares con $98. Pero, nos van a dar ellos $5,000 en puntos, haciendo nuestra compra a $10 dólares con $98 centavos. Pero, más aparte, como yo ya estaba a punto de ganarme el Club de la Belleza, me dieron $5,000 más. Que, en total, me dieron $10,000 en puntos para estos productos. Como pueden ver, son $10,000 en puntos. Que, haciendo mi compra de $5 dólares con $98 centavos por los cuatro productos, más aparte, me dieron, más aparte, compré la caja de chicles, que es $0,99 centavos. Pero, la caja de chicles, no la vamos a contar. Dividido entre los cuatro productos, nos quedan a $1 dólar con $0,49 centavos. Que es un súper, súper precio para estas barras de jabón de Olay, que no las podemos obtener más baratas. Para mí, se me hizo un buenísimo precio para estos productos. Que está muy bien. Bueno, pues, yo compré cuatro paquetes de Points, de estas toallas femeninas. Y, agarré en esta compra, hice la compra de las bolsas de basura, que es de la marca Nice. Es de la marca de Wildris. Bueno, pues, esta, esta, compras una y la otra te queda completamente gratis. ¿Qué nos está costando cada una? $6,99. Vamos a pagar por dos. Bueno, pues, por las dos, que son $6,99, que la otra nos queda gratis. Acá lo tengo mi recibo. Y por las Points, por dos, estamos pagando $11,98 centavos. Agarré la cantidad de cuatro. Bueno, pues, en la entrada de Wildris tenemos un librito de cupones, que ahí tenemos, que nos descuentan $2 dólares para cada producto. Que nos está quedando a $3,99 por cada producto. Más aparte, nosotros tenemos un cupón de $3 dólares, que no tengo, no lo tengo aquí para mostrárselo. Y no me recuerdo cuándo fue que salió. Yo utilicé cuatro cupones para esos productos. Y para estos no utilizo cupón. Utilicé dos Race to Reward que me dieron de los productos Revlon. Que es una igualitas a esta. Yo utilicé dos. Que por mi cuenta que yo utilicé todo eso. Más aparte, se me olvidó decirles que yo tenía otro cupón que decía, gasta $20,000 y te damos $5,000 en puntos. Pero tampoco no podemos pagar con puntos. Tenemos que pagarlo en efectivo o con Race to Reward, que son estos. Yo utilicé dos. Mi cuenta, más aparte, los cupones de $3 dólares. Les voy a mostrar mi recibo. Aquí está mi recibo. Aquí está, aquí está. Y aquí están mis cupones que yo utilicé. Aquí me hizo pagar mi cuenta de $1,94 por los ocho productos que tengo ahí. Más aparte, la aplicación, más aparte, me regresaron $5,000 en puntos, que es este. Acá tengo los $5,000 en puntos, como se puede enfocar. $5,000 en puntos para estos productos. Haciendo mi compra, $12 dólares con $94 centavos. Si nosotros no tuviéramos los Race to Reward, que son estos. Si no tuviéramos, íbamos a pagar esa cantidad. Pero si ustedes lo tienen, pueden pagarlo con esto para que ustedes puedan pagar de su bolsa $1.94. Por todos esos tres productos, que son súper, súper, súper precio. Más que nada para las bolsas de basura, que esas están un poco más caras. Y ahorita tenemos una súper, súper promoción de que compras una y la otra te quedan gratis. Esa es una buenísima compra para esas bolsas. Para el que quiera aprovechar y tenga los cupones de Revlon, aprovechen a comprar esos productos para que ustedes puedan rolarlos para su siguiente compra. Y no pagar mucho de su bolsa, porque estos están súper, súper, súper bien. Estos productos, si ustedes los pagan por separado y tienen el cupón de $3 dólares, más aparte el cupón de la Walgreens, nos quedan por $0.99 por estos productos, que es un súper precio también por estos que son de la marca Points, que estos están caros realmente, que cuestan $11.98 por dos, que cuestan $5.99 cada uno. Pero ahorita tenemos unos buenísimos cupones para que nosotros podamos aprovechar esos súper, súper ofertas. Bueno, pues estas fueron todas mis compras que yo compré este fin de semana, que me fue súper, súper bien. No gasté mucho dinero de mi bolsa. Estoy muy contenta porque yo me hicieron ganancia muchísimo estos productos que son de la marca Revlon. Yo pagaba $2.49 por esos productos, pero yo los pagaba con puntos. Con puntos, haciendo mi cuenta por tan solo $0.49 que yo pagaba de mi bolsa por todos estos productos. Estos pagaba un poquito más, pero por estos pagaba tan solo $0.49 por los dos productos, porque yo redimía $2,000 en puntos para estos, para no pagar mucho de mi bolsa. Bueno, pues esas fueron mis súper, súper compras que yo realicé este fin de semana. Bueno, pues esas fueron mis ofertas que yo realicé este fin de semana, que termina el octubre 5. Esas son las ofertas que nosotros podemos realizar el día de hoy. Bueno, pues si les gustó mi video, regálenme un like y suscríbanse a mi canal, Horrando con Norma, para que ustedes también puedan aprovechar las mismas ofertas que yo realizo. Nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!